Exacto, y bueno, un poco esa era la idea de comunicarlo ahora, una decisión que se viene madurando ya desde hace algunos meses, cuando los organismos de dirección de nuestra fuerza política se evalúa el trabajo en las distintas departamentales, el trabajo realizado en San José, ya sea a través del Espacio 609, del MBP o del Frente Amplio, y desde la Diputación, he visto con buenos ojos, por eso el respaldo también, y esta decisión se terminó de consolidar en la reunión de lo que es nuestra dirección del interior, que se llevó adelante en Las Flores, en Maldonado, en una especie de talleres el fin de semana, donde nos estuvo acompañando Pepe Mujica, Lucía, Llamandú, El Pacha, y bueno, allí resolvimos comunicar lo que es nuestro cronograma y nuestro objetivo para este año. La primera etapa, hacer una gran elección interna, acompañando a Llamandú Orsi y que se pueda consolidar como el candidato de todo el Frente Amplio, porque entendemos que es quien más garantía nos da para poder ganar en octubre con mayorías parlamentarias, que es lo importante, y acá en San José poder continuar con el trabajo y con el equipo de la Diputación, lo cual, claro, sí, a nivel personal es una satisfacción, el reconocimiento al trabajo llevado adelante, pero lo que digo siempre, a mí me toca hacer la cara visible de un equipo que se puso la camiseta, que corre todo el partido, y que si no hay equipo, después no hay trabajo que se pueda ver, que se pueda plasmar en el departamento. ¿Qué definición o cómo ves la situación del departamento de San José en cuanto a lo que va a ser la elección interna, que es la primera etapa electoral que se viene en una elección interna, donde además se ve en el Frente Amplio que se está presentando de otra forma, quizás de una forma diferente a otras elecciones internas, donde quizás no había tanta competencia electoral como va a haber en esta oportunidad, ¿no? Sí, bueno, nosotros partimos de una base común, que es nuestro programa de gobierno, que va a ser el mismo para cualquiera de los cuatro precandidatos que le toque encabezar la fórmula, ese programa que se llevó adelante en todo el país y que se terminó de aprobar en el último Congreso. Nosotros siempre decimos, nuestro candidato es el Frente Amplio, y en ese marco de unidad y con ese único programa entramos en esta interna con cuatro opciones de precandidaturas. Y cada uno de ellos, compañeras y compañeros muy valiosos, que cualquiera de ellos puede encabezar una fórmula y cualquiera de ellos puede llevar adelante un gobierno del Frente Amplio, nosotros optamos por Chamandú Gorsi, otros lo harán por los otros precandidatos, y es la forma natural y normal de en una democracia elegir, que es a través de los votos. Entonces cada uno, cuando se viene a esta etapa, hará énfasis en potenciar sus cualidades, en mostrar qué es lo que se diferencia con el otro, porque es la forma natural de elegir el candidato, como te digo, porque si no tendríamos que hacerlo a través de un sorteo, o iríamos con una candidatura única. Entonces yo creo que eso es importante marcarlo, lo natural en cómo se viene dando la elección interna del Frente. Gracias.